Nos convoca hoy el tema fundamentalmente del Día Internacional del Rionismo, que es el próximo domingo 8. El Rionismo es la ONG más grande del mundo, tiene un millón y medio de integrantes aproximadamente y realmente tiene la particularidad de cumplir con los mismos fines en todos a nivel global. Así que el 8 va a ser un día en particular donde vamos a estar festejando en todos los idiomas y en todos los países prácticamente ese día que podríamos decir que es de la solidaridad y de estar junto con la gente. El Rionismo tiene la particularidad de que nosotros pagamos para trabajar, nos reunimos justamente con la finalidad de poder estar en la comunidad y ayudarla en todo lo que es posible y en ese efecto tenemos distintas líneas de acción dentro de las cuales, una de ellas por ejemplo es mitigar el hambre. La parte también que es muy importante para nosotros es la parte de artefactos ortopédicos que prestamos sin ninguna clase de remuneración, pero sí por supuesto aceptando donaciones y es una de las cosas que nos convoca. Para poder nosotros hacer obras y estar con la comunidad necesitamos recaudar fondos y a esos efectos es que vamos a festejar el Día del Leonismo con una actividad en la cual justamente vamos a estar realizando lo que nosotros llamamos la parrillada Leona en su cuarta edición. En realidad trabajamos todos los Leones, pero hay gente que por razones laborales, por problemas de salud o por otras cosas no han podido participar. Pero quienes han liderado, están liderando el grupo y todo lo demás, son dos compañeros Leones, Carla y Juan, los doctores Carla y Juan, que la verdad han sido muy organizados en el tema y estamos manejando la organización de las actividades de beneficios anteriores para aprovechar y corregir errores y en ese tipo de cosas. Los costos, va a haber carne de vaca, de oveja, chorizo, todo el mismo costo, 650 pesos. Vamos a tener chorizos al pan también, unos chorizos de cortina que son muy buenos y por eso los traemos de allá, y pasteles, pasteles a 50 pesos cada uno, pero son unos pasteles hojaldrados y grandes de dulce de membrillo y de dulce de leche. Y boñatos asados a 150 pesos el kilo. Eso va a ser lo que vamos a tener para ofrecer, es bastante lo que tenemos. Felizmente, tenemos que agradecerle muchísimo a la gente porque gracias a ellos y que hacemos esto, es todo, casi todo prácticamente en base a donaciones con nosotros. La gente siempre se ha portado especial. Una de las prioridades nuestras en este momento es pedirles que nos sigan ayudando para nosotros poder ayudar. Como buenos uruguayos vamos a tener buena carne, buen asado para todos los gustos, a punto, pasadito, más jugoso, ahí lo van a poder elegir. Los pasteles criollos bien hojaldrados, boñato asado. Y aparte de lo que ya dijo el compañero de la parte de ortopedia, nosotros trabajamos mucho con la parte de lentes, ayudando a todo lo que son los niños, y ahí se detecta con las pesquisas visuales que hacemos en las escuelas. También hacemos la parte de pesquisa de diabetes. Tenemos también la parte de ayuda con la perex-screminia, la parte del cáncer infantil. Y siempre estamos ayudando a los más necesitados. Así que hoy nuevamente pedimos a la sociedad una manito para nosotros poder ayudar. ¡Gracias!